Recuerda que la restricción del servicio busca disminuir el consumo y evitar que los embalses sigan bajando su nivel para que el agua nos alcance por más tiempo. Por eso, el día de tu turno de racionamiento, solicítale a la administración de tu edificio o conjunto el cierre del tanque de reserva. Si por algunas razones técnicas no se puede hacer, puedes cerrar el registro de mano o llave de ingreso de agua a tu vivienda o negocio. Hacemos un llamado a los conjuntos residenciales, edificios y empresas a no priorizar el llenado de tanques durante el día del restablecimiento. Con esta acción, no solo contribuyes con la meta de ahorro, sino que además permites que cuando restablezcamos el servicio, el agua llegue más rápido a los barrios vecinos. La cruzada por el ahorro del agua es de todos. Recuerda, seguimos juntos por el agua.